Pues hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Corsaro26 y hoy en un nuevo entreno, brutal, 24 horas después de haberme puesto la segunda dosis de Astraz Feneca, estoy genial, la verdad, un poco dolorido el brazo donde me he puesto el pinchazo, pero por lo demás he pasado una noche magnífica, fenomenal, he dormido, he dormido, he dormido, he dormido, y la verdad que he hecho muy contento. Y nada, hoy es tardía que nos acompaña, no hay mucha calor, vamos a hacer entre 15 y 20 kilómetros, en un día espectacular, aquí en la zona del Cerro de Tambor, ahora vamos a subir un poquito y luego bajamos hacia abajo. ¡Vamos! Joder amigos, de verdad, he parado un momento, aquí vamos subiendo un poquito, pero arrepecho, pero joder, un montón de mosquitos, ¿vale? Me he parado un montón, me he parado muchas veces, las labias que da, cuando vais subiendo, el logro brutal, y de buena a la primera, ¡zas! ¡Vamos! ¡Cuatro, cinco, mojitos en la boca! Pues eso, me está pasando a mí, de locos, tío, ¿verdad? Cuando una cosa, es otra, soy el pupa, cuando dos perros, vaca, cuando dos vacas, mosquitos. Me tendré que cambiar de, no sé, me tendré que aficionar a la natación, y todavía la meteré en aguas abiertas, y vendrá un tiburón, una patarada, una horca, seguramente. O sea que, mirad, ahí vamos, subiendo, venimos de abajo del todo, y bueno, ya os lo digo, el día está fresquito, pero, una humedad, joder, brutal. O sea que, continuamos. Ahora, en un rato, para unas tomas chulas, ya que me he traído el trípode, con la GoPro, y nada. Vamos a ello, a sacar entrenos el sábado, con mosquitos, o sin mosquitos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, se me olvidaba la gran noticia, ¿eh? Ojo, 25 de junio, partimos hacia Asturias. Señores, sí, sí, sí. Al final, hemos decidido hacer, por nuestra cuenta, el Grand Trail, el Pico de Europa. Tenemos el track, hemos hablado con la organización, nos ha dicho que no hay problema en hacerlo, que no hay que pedir permiso ni nada. Por lo tanto, ojo, nos vámonos, son 4, 5, 6 del club, que hemos decidido al final ir a Picos de Europa. Madre mía, qué sueñazo correr por allí, llegaremos, vamos a ir en avión, desde Sevilla, llegaremos a Oviedo, ahí alquilamos un coche y nos vamos a Cangas de Onís, donde tenemos hotel, un hotel espectacular. Vamos a pasar un fin de semana, 25, 26, 27, brutal. Ojo, también vamos a comer algo, ¿no? Ya que vamos a Asturias, no todo va a ser deporte. Bueno, pues, haremos una ruta chula por Picos, estaremos haciendo fotos de esa maravilla, Asturias, paraíso natural y, por supuesto, nos vamos a deleitar con su gastronomía, cachopo, chuletone. Vamos, que vamos a Asturias y vamos a traer encima kilos de más, o sea que va a ser espectacular. Bueno, amigos, ya sabéis, este es el vídeo de hoy, estamos entrenando unos 15, 15, 20 kilómetros, hacen uso a mirada, ¿verdad? Está a las 9 de la mañana, pero bueno, intentaremos sacar el entreno hoy por lo menos de 15, llevamos 4, o sea que imaginaros todo lo que nos queda. Mirad, mirad, qué vistacas, aunque hoy está ardido un poco en un laete. Y nada, amigos, paramos el entreno de un momento para hablar, y nada, ese es el tema, la noticia que os quería dar. Ya la habéis visto de todas formas en el título de este vídeo, nos vamos a Picos de Europa. ¡Vamos! Bueno, seguimos con el entreno, que hay que sacarlo, ¿eh? ¡Oh, qué huelga! ¡Vamos, vamos! Venga, acompañadme. Unas últimas tomas y finiquitamos el vídeo de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, habéis visto, ¿no? ¡Madre mía! La cantidad de ciclistas que acabo de clavar. Lo poné en el vídeo, ¿eh? Lo poné. Los de la UCA, Unión Ciclista Algecireña. Unos máquinas. Bueno, pues nada, amigos. Continuamos. ¡Vamos! Bueno, amigos, pues nada, ya finalizando la ruta. Lo malo que tiene esta ruta es que al final, como todas las carreras, terminamos. Mirad, en subida. Bueno, os puedo hacer que estamos a más de 30 grados ahora mismo. Está pegando en el cobote. Hace una calor brutal. Hay que tener mucho cuidado ahora que los entreno, de verdad. Son las 10 y cuarto. ¡Madre mía, qué calor! Estamos bien, pero mirad que subida. Ya es falto aquí. Tengo de polvo, arena. Que se han llegado a los coches. Vamos a hacer... Nada, me queda poco. Un kilómetro para ir al coche ya. O sea que, gracias a todos, al final, 15 y medio, nos va a salir. Mirad, nuestras amigas. Nuestras amigas, mira. Ya están aquí las orugas. Ya están aquí las malditas orugas. Por todos lados, madre mía. Llegan las calor y llegan los bichos. Y nada, como iba diciendo, una hora 45, 15 kilómetros y medio. No está mal. O sea que, gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Qué calor! ¡Chao! ¡Adiós!